¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más al canal de Kronik Style presentándoos vuestro Prosky Mike un nuevo vídeo familia Sneaker Review que no me esperaba hacerlo ha sido por sorpresa que he podido conseguir esta zapa ya que al parecer ha sido un lanzamiento limitado y lo veo normal porque los colores los colores que vamos a ver en este modelo son uno de los colores que más buscados están actualmente se trata del color rojo, blanco y negro vamos, que hasta el nombre de la zapatilla pues viene con el nombre Chicago y es que esta se trata de una Jordan 1 pero no la típica Jordan 1 que vemos normalmente aquí ya sabéis que soy muy fan de las Jordan 1 esta es una versión Zoom, una versión actualizada y bueno, ya os estoy comentando qué modelo se trata así que antes de empezar recordaros que si sois nuevos en el canal ¿a qué estáis esperando? suscribiros que subimos vídeos constantemente Sneaker Reviews como el que vamos a ver hoy noticias, consejos, outfits todo eso y mucho más aquí en el canal de Chronic Style y no os olvidéis también de seguirme por Instagram lo estaré dejando por aquí debajo para que sepáis cuando sacamos un nuevo vídeo o cualquier novedad he dicho esto empecemos ya con este pedazo de zapa que tiene muchos detalles sí familia hoy os traigo las Air Jordan 1 Zoom Air Comfort Chicago y bueno se trata de un lanzamiento exclusivo para mujeres así que la talla más grande que podríamos conseguir en este lanzamiento creo que sería un 44-44,5 un 10-10,5 americano y bueno familia vamos a empezar a ver los detalles de este lanzamiento y también os voy a ir contando la historia de cómo conseguí esta zapa a precio retail como podéis ver caja de Jordan 1 al ser Jordan 1 Zoom Comfort pues podemos ver que nos cambian los colores una caja de color marrón y también el Nike con el Soush en color negro en cuanto al nombre oficial Air Jordan 1 Zoom Air Comfort Gym Red Sail White Black y como os he dicho ya pues lanzamiento de mujer vamos a ir abriendo que también esto tiene bastantes detalles y podemos fijarnos que aquí están las tapas cubiertas de un papel y cada una con un papel individual esto es algo que en verdad también me sobra familia pero bueno y también aquí un cartoncito que cruza las tapas y que si lo levantamos pues nos viene aquí descrito todas las novedades con las que viene esta actualización de Jordan 1 vamos unos materiales más transpirables en ciertas zonas y también cómodos y también la suela con la cámara de aire Zoom Air y pasemos a las tapas que como podéis ver pues nos vienen envueltas en un papel fan familia las Jordan 1 Zoom Comfort Chicago bueno familia tiene cierto parecido a las míticas Jordan 1 Chicago pero también tiene unas diferencias que hacen que no sea precisamente el color Chicago original aún así esta combinación de colores va muy bien queda muy bien me parece un lanzamiento muy bonito para mujer y bueno yo tuve la suerte de encontrar mi talla a la venta y tenía que pillarla tenía que mostrarosla aquí en el canal así comentábamos un poquito de esta nueva actualización de las Jordan 1 así que ya me dejaréis en los comentarios que os parece este nuevo modelo este nuevo colorway tenemos diferentes materiales además de unos materiales bastante decentes lo primero que podemos ver en el upper pues la forma de la clásica Jordan 1 pero con diferencias si nos fijamos aquí en la zona de arriba podemos ver como espuma cortada y esto es lo primero que me ha echado atrás con este lanzamiento familia peña que ya haya conseguido alguna Jordan 1 zoom comfort después de usarla bastantes veces como está la espuma de aquí arriba dejádmelo saber en los comentarios por favor luego eso sí lo que sí que noto es que en la parte interior han puesto más material esponjoso y hará que esto sea mucho más cómodo al utilizar la zapatilla y luego pasemos a los materiales de todo el upper lo primero que nos llamará la atención será las zonas en rojo ya que nos viene en pattern leather hace poco también vimos las pattern red que fue un lanzamiento tanto para hombre como para mujer aparte del pattern leather rojo que veremos en la parte del cuello también aquí en la zona de los laces y en la zona del toe ahí podéis ver cómo brilla encontraremos zonas en piel y esta piel está muy muy bien olvidaros de esas pieles de las jordan un omit que parecen plástico aquí tenemos una piel que se arruga en el toe pues encontraremos una piel en negro y en los laterales pues piel en blanco en la parte del talón eso sí encontraremos de nuevo piel en negro y un detalle más que añade más materiales a esta zapatilla pues se trata del shoes que en esta versión nos vendrá en satin de color negro este material también lo encontraremos en la zona del tobillo si pasamos a la lengüeta nos vendrá una lengüeta en color negro de piel podéis ver ahí la etiqueta en rojo y blanco zoom el shoes y el air y también un detalle pues podemos ver que la lengüeta también comparte el mismo detalle que toda la zona del tobillo la espuma cortada no sé ya me diréis qué os parece este detalle a mí me da miedo que con el uso pues acabe dañándose y si pasamos a la suela así de lado podéis ver que parece una suela de jordan 1 clásica además nos viene así en un color hueso y en la parte de la base pues podemos ver que también comparte gran parte del color hueso en la base y solo ciertas zonas en color rojo y además de todo esto también esta suela no nos viene con la típica cámara de aire de jordan 1 nos viene con una cámara de aire zoom air que se trata de una cámara de aire donde encontraremos en el interior fibras que ayudarán a la amortiguación no nos olvidemos también del detalle del wings logo que está bien marcado en la zona del patent leather y bueno familia os voy a comentar cómo conseguí las zapas así a precio retail y sin esperármelo resulta que estaba con mi colega Prince haciendo un videoblog de tiendas en Barcelona y de visita por solbox resulta que tenían una última talla no quedaba nada más y se trataba de una talla 42 mi talla y en cuanto me lo dijeron pues dije me las llevo al parecer a alguien le había tocado el raffle y se pensaba que había ganado un sorteo o sea que las tapas le salían gratis y cuando supo que tenía que pagar por ellas dijo que no pero bueno muchas gracias ya que gracias a eso pues pude conseguir este modelo limitado a precio retail y también la oportunidad de haceros un video review para que podáis ver los detalles de estas Jordan 1 Zoom en cuanto a precio retail 150 euros precio retail creo que en reventa están sobre los 200 250 euros y es posible que con el tiempo suban pues es posible debido a los colores ya podéis ver ahí rojo blanco y negro en cuanto a tallaje suelo utilizar 42 42 y medio en las Jordan 1 esta zapa pues resulta que era un 42 y me va de lujo y bueno familia ahora os toca a vosotros dejarme en los comentarios que opináis de este lanzamiento conseguisteis vuestro par debería quedármelas o revenderlas para todos esos fans de Jordan 1 también recordaros que tengo un video donde os enseño diferentes estilos de como atar las Jordan 1 os lo estaré dejando por aquí arriba para que le echéis el vistazo también tenéis muchos más sneakers reviews noticias consejos outfits todo eso y mucho más ya sabéis aquí arriba no os olvidéis de seguirme por Instagram y TikTok nos vemos en el próximo video familia a continuación el onfit de estas bellezas peace peace y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O también puedes echarle un vistazo a este otro video de aquí.